La gente de Valle Grande ¡Ale, señor! ¡Eso hay al fombo! Aunque llore sangre ¡Eso! Te juro que te olvidaré ¡Cuerazón! ¡Valle Grande! ¡Lumbia! ¡Eso! ¡Carisma en vivo vida! ¡Sí, señor! ¡Escarona, pala, pala! ¡Epa! 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 ¡Pancho, Chayapa! ¡Ahí está! ¡Cumbia! ¡Júbete! ¡Júbete a todos los invitados, señores! ¡Cantamos! Sé que va a doler Sé que va a costarte Pero que me duela Yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño Jugaste conmigo Será muy difícil Poderme perdonar Dice Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Yo no te olvidaré Yo no te olvidaré Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Yo no te olvidaré ¿Dónde están las palmas arriba? ¡Arriba! ¡Loki Upsé! ¡Ahí están ellos! ¡Upsé! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están los cheleros? ¡Ay, o no! ¡Loki Forestación! ¡Pasito! ¿Dónde están las palmas arriba? ¡Ay! ¿Dónde están las palmas arriba? ¡Ay! ¿Dónde están las palmas arriba? ¡Arriba! ¡Qué suene la palma! Se queda doler, se queda acostarme Pero aunque me duela, yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil poderte perdonar Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, tú no te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, tú no te olvidaré Que vivan los pasantes Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, tú no te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, yo no te olvidaré ¡Vamos, vamos, vamos, arriba! ¡Salud! ¡Es cara! ¡Eso! ¡Abrazo! ¿Dónde están las solteras? ¡Ay, olor! ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba! ¿Cuándo? ¡El pasito! ¿Dónde están las pandas? ¡Arriba! ¿Dónde están las manos? ¡Arriba! ¿Dónde están las pandas? ¡Arriba! ¡Que suene! ¡Que suene las vanitas! ¡Cumbia! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! Y la palma, la palma, la palma ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Las palmas arriba!